Spooky I'm scary El señor pelo y Edo sacaron vídeos ¿No? La gente está pidiéndomelos Y esto Que me estoy en un nuevo sitio Que me voy al salón del manga Que es la única vez que me muevo de puta casa La única vez en todo el año que me muevo de casa Así que Pero bueno Ha sacado un nuevo monkey show ¡Pelo! Y ya estoy preparado así que voy a reírme un cajón Como ya sabéis es pelo, pelo tiene algo que me hace reír Ya de por si Ya no hace falta Ni es gracioso y me voy a reír porque es pelo Así que poco más Poco más Vamos a darle Oh boy But this time I don't want to treat Good treat I just want to want some Spooky I'm scary I'm scary Movie monkey Lo voy a venir Lo voy a venir Lo voy a venir Pero me ha gustado por el puto volumen tío ¡Hola! ¡Hola! Oh monkey Happy Halloween ¿Estás listo para ir con Tricker or Treat? Yes monkey Oh no I just want to want some Spooky I'm scary Movie Movie Monkey No want a trick or treat monkey ¡Adiós! 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 ¡Uy! ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Va de Lucas! ¡Va del puto pato Lucas! ¡Tío! ¡Mirad! ¡Va del puto pato Lucas! ¡Ay! ¡Esta es la falla! ¡Ya! ¡Vaya! ¡Va de courts! ¡Va de Lucas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Señor! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Va de Lucas! ¡Adiós! ¡Va de Lucas! Así que... ¡No puedo usar el teléfono! estres, estres, estoy hablando si? estaré justo ahí ¿escubes eso? vas a quedar muy apuros ¡oh! ¡oh no! ah no, estaba cerca ah si, de golpe, ¿verdad? ¿qué le ha pasado a Adnay? mira Scoobs, hay un sándwich realmente lindo lugar Este es el tribago, ¿no? Estoy como Monkey Vamos a hablar de cosas políticos ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh no! Estoy llorando como la persona normal que soy ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡Ahhh! No poco de agua estoy piña ¿Estás disfrutan con los amigos? ¡Pues desirá también! ¿Quitas esta esta prendida? ¡Y precis掉 besço! ¿Pues paredes más alguien? ¡ Society de este › Nú ria que salga a sonper!!! ¡Dónaud!! ¡E lateralmente haci... tomar de acá... ¡Ahhh! ¡Ahú te daré, Villanке, con su amor! ¡Ahú, fíjame! ück bitch ha 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 no ya es que ya hostia tu me voy a dar a ti hola otra ¿otros sabes que los hombres normales hacen para raros? ¿por qué oye ahora? ¿qué oye? joder Ok, vale Vale ¿Por qué no lo he visto venir? Pues no me río mucho Pero sí que me le da WTF todo el rato Primero niño zurullo y ahora esto, tío ¿Qué cojones pasa este Halloween, tío? Que en vez de dar cosas de miedo o de risa porque es miedo tonto Son cosas de... te voy a volar la mente Es como... Es como... Pues mira, acertado Acertado, van a hacer... van a matarlo Pero no porque es... aparece Scooby-Doo ¿Por qué? Es que... es que... Es que... Es que... ¿Cómo están dibujados? Pues no entiendo nada Y luego el... Es que... Scooby-Doo... Y mata a Namine y... Y... Es... Es... Sandwich... Es que... 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 Sí, que es muy... Es... No me pienso... De verdad... ¿Y dónde está Donald? no se yo no venia a reirme porque es monkey porque es pelo no venia ni a asustarme ni a que me vuelas en la cabeza yo no estaba preparado para esto pero bueno buen video tenéis el link abajo de pelo y si os ha gustado como siempre dad like, dad muchísimo compartidlo con vuestros amigos y aún más, no tengo nada que decir yo pensaba que al final quizá pondrían yo que se recordad que en el capítulo de navidad monkey se fue a buscar a sus monkeys por el multiverso estilo Rick y Morty y no ha salido ni siquiera aquí y salió en otro video de monkey ¿no? creo en el último que sacó no se yo estoy yo 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 likes like suscripciones links abajo y monkey relleno de diez minutos cuando tu video no llega a diez minutos sacas algo y haces algo como este perro toca guay Que está recién despertado Y hace bailes chungos ahí Te lleno de 10 minutos Cuando tu vídeo no llega a 10 minutos Sacas algo y haces algo Como este perro toca guay Que está recién despertado Y hace bailes chungos ahí De lleno de 10 minutos Cuando tu vídeo no llega a 10 minutos Sacas algo y haces algo Como este perro toca guay Que está recién despertado Y hace bailes chungos ahí De lleno de 10 minutos Cuando tu vídeo no llega a 10 minutos Sacas algo y haces algo Como este perro toca guay Que está recién despertado Y hace bailes chungos ahí De lleno de 10 minutos Cuando tu vídeo no llega a 10 minutos Sacas algo y haces algo Como este perro toca guay Que está recién despertado Y hace bailes chungos ahí De lleno de 10 minutos Gracias por ver el video